Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a leerles algunos datos curiosos sobre el cuerpo humano Tenía guardado hace mucho estos datos, así que realmente no recuerdo con certeza Si los que dije en algún momento, creo recordar que no Así que vamos a comenzar, los datos son acerca del cuerpo humano Espero que les guste, si es así, dejen su like, comenten y bueno, a dormir Número 1, los bebés tienen más huesos que los adultos Es posible que hayas escuchado que una persona tiene 206 huesos Esto es algo cierto, la mayoría de los adultos tienen alrededor de ese número De todos modos, nunca sabrás exactamente cuántos tienes Ya que muchos de ellos son pequeños huesos Como sesamoideos en las articulaciones de los dedos En cambio, los bebés tienen aún más El bebé promedio tiene alrededor de 300 huesos Eso es porque muchas cosas que son un solo hueso en un adulto Son en realidad múltiples huesos separados, unidos por un cartílago en pequeños O sea que en realidad son los mismos huesos Pero cuando uno es bebecito, ese hueso está separado en varias partecitas Y unidos únicamente por cartílago Y ya cuando uno va creciendo, bueno pues, se va uniendo el hueso Por ejemplo, el punto débil de los bebés Es solo el cartílago entre algunos de los huesos de la cabeza Que aún no se han fusionado Bueno, este es un ejemplo de lo que les digo Entonces, bueno pues el bebé suele tener alrededor de 300 huesitos separados Y es la persona que llega a tener más huesos Número Dos Brillamos en la oscuridad Pero solo un poco Poco, poco, poco Es un proceso similar llamado Bueno, es un proceso Similar al de los animales bioluminescentes Llamado emisión de biofotones Emisión de biofotones Las reacciones químicas de nuestras células Arrojan pequeñas cantidades de luz Que los científicos han podido capturar con cámaras ultra sensibles Ultra sensibles Sin embargo, no puedes ver el brillo a simple vista Es mil veces más débil de lo que podemos detectar con el ojo humano Actualización Bueno, hubo una actualización de este dato Anteriormente le dijo que nosotros también somos bioluminescentes Pero un lector perspicaz señaló que los investigadores que escribieron este fenómeno dicen que es similar Pero no es igual a la bioluminescencia O sea que nuestro cuerpo hace un proceso muy similar a lo de la bioluminescencia de los animales Llamado emisión de biofotones Y es cuando nuestro cuerpo tiene reacciones químicas en las células Y estas ahorran pequeñas cantidades de luz Muy pequeñas Que solo son perceptibles con cámaras ultra sensibles Es curioso porque, bueno, es algo que se podría decir que no está tan desarrollado en nosotros Pero que lo tenemos Entonces Bueno, imagínense que esto fuera algo muy visible Pues estaría mucho mejor Pero bueno, de momento solo es posible ser captado con cámaras ultra sensibles Número 3 Tu apéndice no es inútil Resulta que nuestro apéndice, lejos de ser un bordo de carne inútil Está repleto de tejidos asociados al sistema inmunitario El pensamiento actual es que puede servir como un sitio de almacenamiento de respaldo Para nuestras bacterias intestinales buenas Para reponerlas mejor después de algo como un ataque de diarrea Yo ya no tengo apéndice Pero buen dato Ok, entonces pues no es tan inútil Porque puede servir como almacenamiento de respaldo para las bacterias intestinales buenas Es triste porque, bueno, este dato ya no me sirve a mí Pero bueno, se los comparto por si a ustedes sí Número 5 La piel de gallina es tu piel que intenta esponjar el vello corporal para mantenerte caliente Alguna vez has visto un pájaro en un día frío con las plumas despeinadas De modo que parece un pequeño lobo o una ardilla haciendo más o menos lo mismo con su pelaje Esto es lo que hace tu cuerpo cuando se te pone la piel de gallina Que, bueno, si no lo conoces como piel de gallina Básicamente es que se te irice cada uno de los pellos de tu cuerpo Para atrapar mejor el aire debajo de ellos y mantenerte caliente Como el sentido arácnido de Spiderman Pero sin ser Spiderman Y sin el sentido arácnido Solo que se te pongan los vellitos de puente No funciona muy bien, por supuesto Ya que no tenemos tanto vello corporal Pero si miras de cerca Notarás que cada piel de gallina se encuentra en un folículo piloso En un folículo piloso Folículo piloso Folículo piloso Folículo piloso Folículo piloso Espera que se trabo la piel Ay, no carga Bueno, momento de hacer Mouth sound Listo, listo, listo Ya estoy Un momento Por favor Por favor Un momento Por favor Ya los puedo leer en inglés si quieren No No Bueno Bueno Igual Ese dato ya había terminado Así que vamos con el En siguiente Un momento 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 Es feo, es feo esto Siguiente dato Solo respiras por una fosa nasal a la vez Cuando te resfrias y tienes la nariz tapada Puedes notar que solo una fosa nasal está tapada a la vez Y que la fosa nasal cambia a lo largo del día Esto es porque solo respiramos por una sola fosa nasal a la vez Incluso cuando no estás enfermo La fosa nasal que está tapada es solo la que está descansando en este momento A esto se le llama ciclo nasal Y puedes comprobarlo por ti mismo poniéndote una mano debajo de la nariz Muy probablemente sentirás tu respiración más de un lado que del otro Si lo sientes en ambos has captado el ciclo durante su transición Espera un poco y vuelve a sentir A ver pues el intento Ok yo estoy respirando por la fosa izquierda Inténtalo, inténtalo, te espero Ponlo en los comentarios para ver si este dato es cierto Siguiente dato Tenemos rayas invisibles La piel humana tiene un patrón de rayas similar a las rayas del tigre Pero normalmente no podemos verlas Nuestras rayas llamadas líneas de Blaschko Se forman a medida que nuestras células se dividen Y nuestro cuerpo crece en el útero Estas filas de células incluidas las células de la piel Se ven idénticas y por lo tanto no son visibles como rayas La mayor parte del tiempo Pero ciertas erupciones seguirán las líneas haciéndolas invisibles Y a veces se puede ver bajo una luz ultravioleta Lo suficientemente potente Potente, potente Aquí este es un poco necesario Pero bueno, lo voy a leer La orina de todos apesta cuando comes espárragos Incluso si no puedes olerlos personalmente Realmente resulta que algunas personas huelen un olor a repollo en su propia orina Y otras no Por lo que la siguiente evolución de este extraño hecho Es que algunas personas producen el olor y otras no Las personas que dicen que no tienen orina con olor Tampoco pueden detectar el olor en su orina Ni el olor en la orina de otras personas La teoría actual es que todos producimos olor Pero solo algunos de nosotros podemos olerlos Pero los científicos aún no están en todo seguros Es posible que solo algunos de nosotros produzcamos el mal olor Y solo algunos de nosotros podemos olerlo Creo que esto tiene que ver mucho con la alimentación Así que, bueno, nunca olviden tomar agua El agua es vida Otro dato es Los bebés solo parpadean Una o dos veces por minuto El adulto promedio parpadea de 10 a 15 veces por minuto Pero los bebés no Los estudios solo los cuentan Parpadeando de una a tres veces por minuto No estamos seguros de por qué Tal vez porque miran las cosas durante más tiempo que los adultos Tratando de absorberlo todo Claro, esto puede ser clave Porque, bueno, un bebé pues no conoce nada Entonces, como que trata de asimilar y de comprender lo que ve En cambio, un adulto pues ya conoce todo lo que le rodea Bueno, en una gran mayoría Por lo que no intenta retener la información que está viendo enfrente de él Si tu estómago tiene tantas enzimas y ácidos que puede digerir un trozo de carne ¿Por qué no se digiere solo? Bueno, resulta que sí Las células que recubren su estómago se reproducen rápidamente Para reemplazar las células que se destruyen en el curso de sus trabajos diarios Básicamente, terminamos con un nuevo revestimiento estomacal aproximadamente cada tres días O sea que nuestro cuerpo realiza el canibalismo Al estarse comiendo solo el estómago Wow O sea, sabes esto y ya te da miedo que Que tus células no se reproduzcan rápidamente A mí ya me dio miedo Pero bueno, es un trabajo que hace ya Mi cuerpo a nivel celular Y ya no tengo que estar yo Pero sí, o sea Tienen que ser muy rápidas para Que al momento de estar tú digiriendo la comida, los alimentos También estás digiriendo La capa o Pues sí, el recubrimiento de tu estómago Wow Este sí es un dato bueno Último dato Tu ADN es 99.9% idéntico al de un extraño Genéticamente, todos los humanos son extremadamente similares Aunque podría describir a una persona no relacionada como que no comparte nada de su ADN La verdad es que todos los humanos tienen alrededor del 99.9% de su ADN en común Todas las diferencias entre tú y un extraño están en ese otro punto 1% Mientras estamos en eso, compartes alrededor del 98.8% de tu ADN con un chimpanzé No te preocupes No te preocupes, yo igual La verdad no sé cómo se determinó esto Pero bueno Es un dato curioso que probablemente no sabías Yo tampoco Y bueno Ya no voy a leer los demás Porque bueno Ya saben que nunca leo todos los datos de estas páginas Para que Si quieres Si te interesaron Y quieres Terminar de leerlos Vayas tú Y bueno Pues lees una visitada a la página De donde saco la información La tendré en la descripción También el Instagram del canal Donde no soy muy activo Porque no subo fotos mías Todo sería más fácil si ya hubiera mostrado la cara Y subiera fotos mías Pero Pues me gusta lo complicado Bueno Sería todo Algunos datos curiosos sobre el cuerpo humano Interesantes Espero que les hayan gustado Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós